La Ría de Navia es el escenario de la sexta etapa de la Copa de España de Natación en Aguas Abiertas. Una prueba en la que participan nadadores llegados de diferentes partes del mundo. Una prestigiosa prueba internacional que celebra su 60 edición. Descenso a Nado de la Ría de Navia. Esto tarde a partir de las 5 en TPA.